Está estable, pero en estado delicado. Es muy posible que no vuelva a caminar. Bueno, hay que esperar la evolución de él. Bueno, tiene 18 años. Este policía le ayuinó la vida. Le quitó ilusiones, proyectos. Le sacaron la bala, ya le extrajeron el proyectil 9 milímetros. Y fue entregado al CIF. Y bueno, para someterlo a peritaje. Creería yo, Dios quiera que así sea. Para que haya prueba. Para que esto se aclare. ¿Pudieron comunicarse con su hijo? ¿Él ya está consciente? Sí, está consciente y podemos hablar con él. Bueno, no abstenemos a hacerles preguntas todavía. No quiero hacerle muchas preguntas. Quiero que él se reponga. ¿Él está consciente de lo que vivió? Sí, es consciente de lo que vivió. A pesar de todo, es muy consciente de lo que le pasó. Él me dijo que, mamita, me hice policía, me arruinó la vida. Me paralizó las piernas, me mató las piernas, mamita, me dice. ¿Alguna autoridad del Ministerio de Seguridad para poder conocer más en detalle lo que ha ocurrido? Es lo que yo esperaba. Yo pienso que estamos conviviendo entre seres humanos. Y era lo que esperaba. Que alguien se acerque y me diga, señora, ¿qué pasó? Cuénteme, ¿en qué puedo ayudarla? Por lo menos espiritualmente. Porque el daño que nos hicieron estos policías no tiene nombre. ¡Gracias por ver el video!